Tú no sabes lo que yo daría por ya no verte, quizá por nunca conocerte Fuiste un error en mi camino a partir de ahora y a pesar de todo te deseo suerte Hace daño verte, quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte, de cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando en una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Seguro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte, ojalá supiera De cegar tu muerte no es suficiente si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando en una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía, se me va la vida mía si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque estoy enamorado De tus ojos color café Ay de tus ojos color café Oye tita Dígamelo maestro Lo que pasa es que esa niña se portó muy mal Pero no se imaginó que se iba a juntar Cuba y Ecuador Pa' ponerla a gozar Y saborearla Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Y yo buscando la manera de olvidarte Y Fredo me trajo a cantar Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte de una vez Pero como no voy a cantarle Si le di todo y no supo valorarme Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando La manera de olvidarte De que todas mienten eso es real Estás contigo cuando tienes para dar Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Y es que yo la tenía en mi corazón y lloraba la alegría cuando la tenía Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Y alguien me diga por favor Y alguien me diga por favor como arrancarte Me fascina tu manera de mirarme que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber cual es el truco Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito tu secretico Ay dame tu truquito tu secretico Dame tu truquito tu secretico Dame tu truquito tu secretico Para olvidar la bandida te lo suplico Dame tu truquito tu secretico Deja que ella crea que sube la marea tanto bajito Dame tu truquito tu secretico No me vengan ya con cuentos Déjame solito Dame tu truquito tu secretico Ella me tiene enamorao me tiene enredado en tus huevos Dame tu truquito tu secretico Hávla Pepito Se juntaron los caballitos Dame tu truquito tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Oye mami si esto te gustó, repíteme ese corito Dime que es lo que tú quieres Quiero que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Solo piensa en ella, no me interesan más mujeres Dime que es lo que tú quieres Se juntaron Fresto y el Tita los aceres Dime que es lo que tú quieres Freymo, DJ Faricho, ahí nada más Cirquetis Producciones, la fórmula perfecta Ecuador y Cuba, pa'l mundo entero Oye Pipo, guarda ahí cuadra que se va a la luz